¿Qué tal? Bienvenidos a un video de 3CQ, videos todos los lunes. Los elogios que destruyen tu autoestima en la infancia. Los elogios son importantes en nuestra infancia, aumenta nuestra autoestima y ayuda a formar nuestra personalidad. Los elogios son algo muy sencillo, se elogia a los niños cuando aprueben un examen, cuando hacen algo bien o cuando dibujan algo bonito. Sin duda alguna, es bueno que alaben lo que haces, una palabra positiva nos ayuda a continuar, a desarrollar la capacidad de lograr algo y hacerlo mejor. Un claro ejemplo es el estudio, si te elogian el haber pasado un examen, te anima a seguir estudiando y a mejorar, pero algunas veces los elogios pueden ser malos. Podemos hacer algunas cosas que no nos gusten con tal de llegar a ganar un elogio, es importante que los niños no piensen en una recompensa cada vez que hacen algo. Deben comprender la responsabilidad de lo que hacen, deben ser conscientes de que los resultados tienen relación con su esfuerzo. Dice una frase del filósofo William Penn, aquel que hace el bien desinteresadamente, sin interés al elogio y a la recompensa, al final de cuentas tendrá ambas cosas. Bueno, ahora vamos a ver exactamente los 3 elogios que pueden destruir toda tu estima en la infancia. Número 1 Elogias la capacidad, no el esfuerzo. Es un error frecuente y grave que da lugar a muchos problemas. El trabajo duro es lo que va a contar, lo que va a influir realmente en el resultado. Aunque seas muy inteligente, si no te esfuerzas, no lograrás nada. Hay que elogiar el esfuerzo, no la capacidad. Si tu hijo hace un dibujo y lo tratas de artista, de genio, él sentirá que no debe mejorar ni esforzarse, así quedará pensando que es el mejor sin serlo, y al momento de recibir otra opinión, podría tener resultados negativos. Número 2 Elogiar de forma exagerada, sin especificar. Algunas veces son muy exagerados los elogios. Como mencionamos anteriormente, al tratar a tu hijo de artista, haces que deje de esforzarse. Es importante hacer elogios realistas, como, que bien te ha quedado, o, me gusta, pero no aumente de forma artificial la autoestima del niño. Número 3 Añadir más presión no es la solución. Si alguien piensa que somos un genio, podemos quedar en cuenta de que siempre debemos mantener este estatus. El niño se verá sometido a una presión innecesaria. Es importante el esfuerzo, la superación, y entender que te puedes equivocar, no eres perfecto. Es importante que el niño esté motivado, no presionado. La crítica a veces es muy necesaria. Aunque el elogio es algo positivo, debemos aprender a hacerlo de manera correcta, y no hacerlo necesariamente siempre. Todo en exceso es malo. Como conclusión, elogiar el esfuerzo y la superación, sin exagerar, es lo mejor que podemos hacer. Es importante entender que las cosas cuestan lograrlas, así sabremos el valor que realmente tienen. Bueno, esto fue todo. Comenta que te gustó, que no te gustó, y nos vemos en una próxima ocasión, con más datos curiosos. Chau!